Entonces, en base a esto, ¿qué es el likelihood ratio? El cultivo que es el estándar versus el test rápido estreptococo. Entonces, haciendo estos cálculos, ustedes lo pueden leer cuál es la fórmula para sacar el likelihood ratio. Esto ya no depende de la prevalencia, no depende del test diagnóstico. El likelihood ratio positivo sale 19, es alto. Generalmente se recomienda un likelihood ratio más de 10 para una prueba. El likelihood ratio debe ser lo más bajo posible para yo poder descartar un diagnóstico, es 0.14. Y con estos valores es que yo aplico ya el nomograma de Favre. Recordando, la paciente tenía una probabilidad de apretes casi llegando al 60%. Entonces, este es el nomograma de Favre. Vamos a hacer el escenario. Ahí preguntaron, si en un escenario es centor más bajo. Cuando tienes un centor 2, la probabilidad es, preteses casi 15%. Entonces, si yo aplico, que viene por acá, ¿no? Si yo aplico el likelihood ratio de 19 positivo, se aplica así, ¿no? Yo hago una línea recta, atravesando el likelihood ratio, que es la línea vertical del medio. Casi más del 72%. Entonces, es una probabilidad alta. La línea recta, la sube bastante, del 15 al 72%. Esto desconfirma el diagnóstico y tu antibiótico. Y aplicando el áligo ratio negativo, esto es para ver si descarto el diagnóstico. Nuevamente, hacia abajo. El áligo ratio de 0.14, de un 15% me lo baja al 2%. O sea, es muy bajo. Ojo, en este caso, sí sería importante solicitar el test rápido de streptococcus. Si no lo tienen, pueden, obviamente, en un escenario que no tengan la prueba, pueden ver la evolución, ¿no? Citar en uno o dos días a la paciente y ver si se agregan otros síntomas que me aumenten el centro, ¿no? Pero en ese corte transversal, que yo tengo un centro 2, sí necesito efectivamente una prueba de ayuda diagnóstica, ¿no? En este caso, el test rápido, porque la probabilidad pre-test es baja. Pero, ¿qué ocurre con un centro 4? Un centro 4, nuevamente, partimos de una probabilidad de casi 60%. Ya es diferente. Que la prueba me salga positiva, me barra y contraconfirmar el diagnóstico, ¿no? Obviamente, y doy antibiótico. ¿Por qué? Porque el alijorreito positivo es bien alto. Pero, les pregunto, con un alijorreito negativo de 0.14 y una probabilidad pre-T de 57%, me sale una probabilidad post-test de 15%, tomando en cuenta lo que puede complicarse una farinomidalitis bacteriana con un 15%, yo podría descartar el diagnóstico, por lo tanto, o sea, me hablo de una farinomidalitis bacteriana, ¿no? Lo cual indicaría que no le doy antibiótico, ¿no? Ojo, ¿no? Acá, obviamente, pueden haber varios diferenciales, ¿no? El más frecuente puede ser una mononucleosis, ¿no? Pero, ojo, también una farinomidalitis bacteriana por estetococopiógenes también se puede curar espontáneamente. Pero estoy exponiendo a la paciente que estoy tratando a que pueda tener las complicaciones de esta infección, ¿no? ¿Qué complicaciones puede traer una infección por farinomidalitis bacteriana por estetococopiógenes? Sebastián dice, efectivamente, fiebre neumática. Juliana dice, lómero, lónexpritis post-estetococica también. Ronald también, Kenjiro, Corea. Bueno, consecuencia de una fiebre neumática. Tocarditis, también consecuencia de fiebre neumática. Ya han mencionado varias patologías, pero hay otras más graves. Porque la fiebre neumática, bueno, se puede evolucionar y tener una cardiopatía valvular neumática. Sepsis, sí, también se ha visto. Exacto, Sebastián dice, absceso. Absceso periamigdaliano, lo cual va a hacer disecar la faringe posterior. Va a hacer que la infección se vaya hacia el mediastino y produce una catástrofe. No es algo que se pueda pasar o que se deba pasar muy por alto, ¿no? O sea, es algo que se debe tener claro y ser muy responsables en decidir, ojo, no solamente cuándo dar antibióticos, sino también decidir correctamente y sabiamente es que no voy a dar antibióticos. La prevalencia de faringeopitalitis bacteriana de grupos etarios de niños puede ser tan alta como 15 o 20%. Gracias. Gracias. Gracias.